Si morir significa seguir amándote En el frío silencio esperaré con ansias el momento En que la muerte muestre su cara y me invide a seguirla Adiós Sin decirlo es viajar hacia la eternidad Sonriendo de gloria y de pie ante el altar del alma Y despierto sin ti recuerdo que alguna vez fuiste mi rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!